Muy buenas, seáis bienvenidos a mi canal de YouTube, donde ya sabéis me gusta entrevistar emprendedores, poneros al día de todas las novedades acerca de los eventos más importantes que se celebran al cabo del año en España y estoy con Filip Lardi, el máximo gestor de Open Expo que se celebra el 2 de junio en Madrid y que para mí son el evento dedicado a software libre y tecnologías abiertas más importante y recomendable de toda España y del año. Buenas Filip. Buenas Emilio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Es un placer poder invitarte a mi canal de YouTube, donde la idea es que podamos transmitir precisamente a la audiencia por qué tienen que acudir a Open Expo. Vale, a ver, pues muy fácil, yo creo que argumento no faltan. Hemos conseguido en tres años meter el evento Open Expo en el mapa de eventos sobre tecnología y en este caso sobre tecnologías abiertas y libres y pues este año como novedad pues tenemos también temáticas sobre Open Data, Open Data, Big Data, también que tratamos, temas de hardware libre, temas de IoT y otra de las novedades que este año hemos planteado y hemos lanzado. Queríamos ya hacerlo el año anterior y no lo lanzamos que son los Open Awards. Los premios en diferentes categorías para empresas que trabajan y que potencian todo el tema de Open Source y software libre. Más de 2.000 asistentes confirmados a falta de dos semanas que estamos grabando este vídeo, 70 expositores. ¿De qué te sientes más orgulloso precisamente como organizador del Open Expo? A ver, ante todo del equipo que me acompaña y que me acompañó durante este tiempo y también durante este último año que he tenido mucha suerte y mucho ánimo, aunque nos queda todavía trabajo a dos semanas del evento. Es siempre una carrera contra reloj. Pero también tener en cuenta pues de poder aunar en un evento pues congreso y feria. Es decir, de no tener solo una pata o otra pata. Tratamos las dos partes y tampoco olvidarnos por una parte del negocio, porque al final también es un evento para poder generar un negocio en torno a lo que es el Open Source y software libre, sin olvidarnos de la parte desarrollo o comunidad y sin olvidarnos también de la parte de empleo, porque al final en este sector TIC el empleo está en fuerte crecimiento y lo que nosotros queremos potenciar a través de Open Expo. Una de las cosas es gestión del talento y potenciar lo que es el talento para las empresas que lo necesiten. Existen durante el Open Expo multitud de reuniones de networking que sabéis que precisamente la creación de contactos profesionales de confianza es un detalle que me gusta mucho potenciar. Hay muchas reuniones de Meetup. Es un evento evidentemente muy muy práctico donde se va precisamente también a aprender y hacer muchísimos negocios en torno a las tecnologías abiertas y como detalle curioso que estábamos comentando preparando este vídeo es que los premios son impresos en 3D precisamente como ejemplo práctico de la filosofía del congreso de uso intensivo de las tecnologías libres en nuestro día a día. Sí. ¿Algún detallito que nos quede pendiente? No, de hecho la gracia... A ver, fue una idea inicialmente que tuve de imprimir los premios en 3D, con impresora 3D. Bueno, todo empezó por allí y era cómo vamos a crear el diseño. Entonces hablé con BQ y me dijeron, no te preocupes que es muy fácil, te descargas SketchUp y lo diseñas. Entonces, pues bueno, confié, me descargué SketchUp y empecé a diseñar algo, tal, tal. Yo creo que he conseguido algo bonito, de hecho lo veréis dentro de dos semanas. Y luego, pues llegó la siguiente etapa, pues la de imprimir. Y entonces en este paso, pues yo dije lo contrario, oye, pues mandarme una impresora y ya lo imprimo yo. Entonces, pues me mandaron una impresora hace, pues cuatro días, cinco días, tal. Y desde entonces, pues bueno, estoy jugueteando y yo creo que he aprendido. He hecho muchos errores también de novato, pero he aprendido un montón. De hecho, una de las cosas que podréis disfrutar en el OpenExpo es un meetup sobre impresión 3D, donde podréis aprender y ver. Uno de los puntos principales de cualquier congreso y feria son los contenidos, las charlas. OpenExpo es especialmente interesante por el muy amplio número, 70 charlas que habrá durante la jornada. Pero, ¿me puedes concretar ponentes y charlas más destacadas? Vale, a ver, a ver, como decía Emilio, 70 charlas. Muchas veces también la gente nos dice, a ver, que me voy a perder una, porque al final son en paralelo, en seis salas. Hay tanto contenido que a veces es difícil elegir a cuál vamos. Bueno, podemos destacar a Chema Alonso, que de hecho estará presente a primera hora. Después de la... Para empezar, muy fuerte, porque precisamente es de los ponentes que en España más tirón suele tener consigo. No, no, además nos va a hablar de WordPress. De WordPress, porque al final es uno de los CMS, gestores de contenido más utilizados en Internet. 24% de las webs del mundo están con WordPress hoy día ya. 24%? Pues 24% de webs que tienen posibilidad de fallos de seguridad. Más o menos, que es lo que nos va a hablar. Porque al final es lo importante que es tener la seguridad en su sistema, en su gestor de contenido y en este caso en WordPress. No sé si tú utilizas WordPress. Bastante. Es uno de los CMS que también más utilizo. Lo que pasa es que precisamente es una guerra continua porque la comunidad parchea muy rápido al mismo tiempo que hay crackers que están intentando saltar el sistema. Aparte de Chema Alonso, otros ponentes interesantes. Bueno, también vamos a contar con el director de I más D de El País, Grupo Prisa, que nos va a hablar de seis años de experiencia en el Grupo Prisa. Raúl Rivero es de los técnicos... Ah, lo conoces. Hace... Entré en el 92, él ya estaba en el 91. Un crack. Un crack. O sea, es uno de los... Raúl Rivero es de las personas que más saben de Internet en España y siempre es un lujazo poder escucharle. Ya, pues yo en el 91 todavía estaba en los bancos de la escuela, así que nada. Pero bueno, me imaginaba grandes espacios y tal, como el de hoy, ¿no? Sí. Cosas muy bonitas. También vamos a contar la experiencia de Telefónica en toda la parte de Open Hardware, Hardware Libre, y temas de Internet de las Cosas. IoT, que también va a ser otra de las charlas interesantes que creo que la gente no se lo puede perder. Y destacar, pues, el apoyo este año de empresas como IBM, SUSE, Red Hat, PayPal también. Cada vez un mayor número de empresas importantes apoyando precisamente las tecnologías abiertas. Sí, Microsoft también. De hecho, hay empresas como Microsoft, que hace unos años era como imposible, pues están cambiando el chip. Y se han adaptado a las nuevas tendencias del mercado. Sí, sí, totalmente. Tienen que adaptarse porque al final es una tendencia que se está convirtiendo en punto de tienes. Al final, por cualquier manera, pues en temas de hosting, en temas de webs o en cualquier tema de seguridad informática, de backup, pues trabajar con tecnología abierta. Es decir, casi, por no mojarme, el 99% de las empresas tienen algo en sus empresas de open source o software libre. Y también tocará mucho tema de transformación digital, que precisamente es total y absolutamente obligatorio, tanto para profesionales como para empresas. Sí, 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 sí. Es muy importante. De hecho, hemos visto estos últimos años que las empresas pues tienen que reinventarse, reinventarse o reorganizarse en la parte digital, porque si no están perdiendo allí mucho en el mercado, pues frente a sus competidores. Y el mercado cada vez es más y más rápido. Pero bueno, esto ya son tópicos, pero la transformación digital es otro de los puntos importantes y a tener en cuenta. Bueno, y además de las charlas, tenemos mesas redondas, también abiertas a tener experiencias. Pues una de ellas es la innovación abierta para startups, que contaremos con empresas de Huayra, que están en Huayra y otras que están en Finodex, que nos vendrán a contar su experiencia y cómo ellos han utilizado las tecnologías abiertas para empezar su negocio. Es decir, es un buen punto de partida para, por ejemplo, crear tu mínimo producto viable o para centrar tu negocio, porque empresas como Twitter o como LinkedIn o Facebook, muchos de los desarrollos que tienen, están basados en tecnologías abiertas y libres, depende. Espero que estos contenidos os parezcan muy interesantes. Comentaros que vosotros que veis este vídeo tenéis una oferta muy, muy especial para asistir al Open Expo de un precio inicial de 50 euros. Lo tendréis con un enlace en la descripción de este mismo vídeo, completamente gratis el poder asistir e inscribiros en Open Expo para el 2 de junio de 2016 en Madrid. Por lo cual, comprobar en la descripción de este mismo vídeo o adjunto al enlace donde promociono estos contenidos porque podréis inscribiros totalmente gratis con ese ahorro de 50 euros para vosotros para el Open Expo del 2 de junio en Madrid. Sí, eso sí, habrá una fecha límite para la descripción que será hasta el 27 de este mes de mayo para inscribirse. Es decir, unos días para aprovechar la oportunidad. Espero que podáis aprovechar la oportunidad y inscribiros gratis. Y os recomiendo increíblemente Open Expo 2 de junio de 2016 porque os va a resultar un congreso muy práctico en un tema tan tendencia y tan útil para muchísimos profesionales, empresas y emprendedores como son las tecnologías libres y sin duda en la temática es el evento más importante que se celebra a lo largo del año en España. Por favor, nos vemos en Open Expo 2 de junio en Madrid. Saludos. Hasta luego.